¡Suscríbete al canal! 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 Lo que no sé muy bien Es que abre la llave de papá Aparte de Megasatán y las puertas de... Las puertas estas de tiendas y demás ¿Podrás abrir desafío de bosses, por ejemplo? ¿Podrás abrir boss rush? No, ¿verdad? No, yo creo que no Simplemente abres lo que está encadenado y ya está ¡Vámonos! Vamos a poner otra bombita aquí Perfecto Me gustaría aumentar mi daño Es que... ¡Wow! ¡Esta habitación nunca la había visto, eh! ¡Cuál es un dorado y todo! ¡Esta habitación nunca la había visto! ¡Qué bonita es! Gente, estoy muy contento Estamos teniendo casi 3.000 visitas por vídeo de Isaac Es una locura, eh Los demás vídeos, dependiendo de la serie Pillan 800, 1.000, 1.500 Los de Isaac pillan una barbaridad, tío Sois unos enfermos de Isaac, eh Sois unos auténticos dementes de Isaac Eso me hace feliz Me hace feliz Me encanta Por ahora me está encantando mucho esta serie Quizá llegue un día en el que me aburra ¿Vale? Pero bueno, por ahora estoy muy contento Y tenemos contenido de Isaac para largo Siempre lo digo Lo digo casi todos los capítulos Que tenemos contenido de Isaac para largo Por si tenéis miedo de que... ¡Ah! Se va a acabar No, no creo Tenemos todavía a Isaac para meses Mínimo meses Ahora a finales de año Llega Repentance Luego tendremos un montón de mods ¿Vale? Tenemos el de Revelations Tenemos ítems Personajes modificados O sea, de todo, chavales De hecho, la workshop de Isaac Creo que es de las más grandes que hay En tema de contenido, ¿sabes? De cosas creadas por la comunidad Vamos a romper todo esto No tengo ni una prisa Hay que aumentar el daño Como sea, hermanos ¡Hermanos! No me gusta este arcade, tío No me gusta el arcade De las tres tragaperras Prefiero el arcade normal ¡Ay! Un momento Vamos a romper aquí Bueno Bombs are keys No está mal este objeto Dios, como odio esta maldición Y por cierto Sí, me enteré ¿Vale? Después de que me lo dijisteis En el episodio anterior La... La maldición del Maze Hizo que entrara Que se abriera la tienda Fue bastante épico, ¿eh? Yo no me di ni cuenta Lo vi después Cuando me lo dijisteis Dije No puede ser Bah, voy a cogerlo Dije Qué chulo Qué interacción más guapa No tuve que haber gastado la llave Bueno, da igual Tengo la llave de papá No hay cuartos del tesoro Tampoco en este desafío, ¿no? Joder, no hay nada, tío Tenemos una roquita marcada ahí Me voy a venir muy bien A ver, rompe aquí Yo no me di ni cuenta Mira, otra roca marcada Ah, puedo abrir las puertas Aunque estén cerradas Por... Por... Vale, vale Qué guapo Vamos a tardar un poquito, ¿eh? Yo os lo digo Vamos a tardar en pasar este desafío Va a ser un poco largo A ver, es que pueda multiplicar mi daño De alguna manera Esto va a ser un poquito largo Nice Dame daño, por favor Dame el pentagrama Oh, Sintol Gracias Un poquito de daño Me viene muy bien Lil Delirio No lo quiero No lo quiero, gracias Vámonos, papás Papacitos Voy a entrar aquí Tears up Tears up no nos vale de nada, ¿no? Porque a los chiquitines Esto no se les modifica O sea, a mis familiares No se les modifica el daño Eh... La velocidad de ataque Perdón Sigue atacando igual Curioso, la verdad La mosca de Rotten Baby Le afecta mi daño, ¿no? No es que tenga un modificador Diferente para él Sino que le afecta al mío No lo tengo claro, ¿eh? Quiero creer que sí Bueno Nos pasaremos esto mañana, ¿eh? Sin prisa Esto no puedo cogerlo Necesito una bomba, tío Más que sea una sola Vaya, por Dios Gerier Tonto Podría estar aquí La habitación secreta Un momento, mi llama Perdón Oh, espérate Eso ha sonado a habitación secreta, ¿eh? ¿No? ¿Sí? También te abren Mira, mira También te abren Las habitaciones secretas Pues es bueno saberlo Pues eso es bueno saberlo Yo pensaba que no ¿Me llevo PHD? A ver, voy a llevarme la bomba Ya... Ya pensaré si me llevo PHD Puede no ser la mejor opción, ¿eh? PHD Pero la bomba sí porque quiero los dos cofres de piedra Tears down me da exactamente igual Es que, a ver, ¿qué quiero de las pastillas? Es que lo único que me vale es speed up Lock up Health up Y ya, la verdad No me vale nada más Puede haber aquí una habitación secreta No Bueno, voy al desafío Para abrir los dos cofres de piedra ¿Dónde puede estar la habitación súper secreta? Vale, perfecto, tío Una bomba a cambio de tres Y un corazón de alma Buen trato Me ha gustado Ok ¿Puedo salir? No, no puedo salir Estaría OP, ¿no? Vale, bien Un momento Un momento, gente A ver si me están llamando Perdón Perdón, no me llamaban Vámonos Eh... Podría estar... Espera, vamos a romper esto Lo voy a coger ¿Cofre gratis? Mira Perfecto Una bomba a cambio de dos Vale, está aquí Moms Locked Me cura Eh... Medio corazón cuando uso llaves Convierte todos los medios corazones En corazones enteros Esto es mucho más útil que el otro Buah, big horn, tío Vamos a tardar medio año aquí, eh Magic... No te creo, tío No sé si la lágrima Le influya, eh Mi modificador Yo creo que sí ¿Y a los compañeros les afecta? Magic Murray En una set aquí Qué suerte Increíble Eso es una suerte de locos, eh Eso es muchísima suerte Los palillos Tears Up Y Shot Speed Up No nos vale de nada Y no habido pacto Nos vamos Magic Murray Me encanta ese objeto No sé, siempre que lo veo Digo, buah Me anima ¿Sabes? El Magic Murray Lo veo y digo, buah Me encanta Creo que sí les afecta, eh A las lágrimas El Magic Murray Porque qué hostias meten Sí que les afecta Sí, vamos que sí Nada, estaba probando Lo que hago es baby Y a lo otro No sé si les afecte Mi modificador Uh Uh, bebé Vale El Wooden, Nickel Nos vale para algo Nos vale para algo Wooden, Nickel No, ¿verdad? Una bomba, dos Mama Mega El mapa Bueno Buenos ítems La mosca guanchotea Ahora mismo a estos tíos Uff Encárgate Rotten Baby Márgatelo ¿Eh? ¿No lo ha guanchoteado Con la mosca? Qué raro Vale, por Dios Javier, coño Las cosas bien Vale Ay, Dios mío Eh No Reduce la posibilidad De encontrar objetos activables Reduce bastante La probabilidad No bastante O sea, no No es que reduzca Reduce bastante ¿Otra tienda? ¿Biblioteca quizá? ¿Biblioteca? Buenísima Uh, Bookworm A ver Esto nos da ítems Esto nos hace invulnerables ¿Puedo disparar Estando invulnerable? Sí Aquí Es que esto nos abre Habitaciones secretas La llave de papá Pero la invulnerabilidad Puede que nos rente más Nada Voy a llevarme esto La llave de papá Nos ayuda a encontrar Habitaciones secretas Que eso está guapo Puede estar aquí La habitación Exactamente Dinerito ¿Puedo llevarme algo? Tenía mamamega Mapa Va, hacemos un re-roll Ok, es que podemos buscar En la tienda Ahora mismo Que nos valga la pena Es que mamamega No me vale de nada O no me interesa La verdad Aquí Aparte de esto Nada, me llevo full corazones Vámonos Ahí saqué bastante sencillo Por lo que estoy pensando O sea, no va a ser Un enfrentamiento difícil Creo que corazón Va a ser más difícil O corazón Debería ser más difícil Nice Esto es una mierda The soul Dos corazones de alma Y me da un aura Que repele los proyectiles De los enemigos Guay Listo Eh... Matamos al ángel Vamos a matar al ángel Pues me da el proyectil Igual, eh No sé qué margen Tiene de... Para repeler La verdad que Pegó bien Con los dos chiquitines Con los tres chiquitines Estos, eh Qué pis No pegó nada mal Con ellos No pegó nada mal Ah, que 7.79 de daño Está muy bien, chaval El Sintol Y el... Buena Jerjer Me da igual El Sintol Y el Magic Murron Con el multiplicador de daño Caramba, que flipas A gustísimo Dame volar, tío Me gustaría volar Buah Bob's Brain Me gusta nada Bob's Brain, tío No me des esa cochinada, coño Bueno, espérate Voy a cogerlo Y vamos a romper Oh, por Dios ¿Pero quieres hasta hallarte ahí? Ah, bueno, espérate Bob's Brain Teniendo BF Igual nos puede rentar, eh Me lo va a llevar Bob's Brain Teniendo BF Puede que salga rentable Eh El saco de runas Mmm Nos puede dar un montón de jeras O Dagath Buah, tío Ojalá Bob's Brain No fuese tan Pocho Con ese delay raro que tiene Toma Toma La cara Nice Plam, 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 plam ¿Pero aquí? No ¿Que se ha roto? Ha sonado como que se rompía algo, ¿sabes? Una piedra Como si hubiese aparecido algo encima de ella Pero no Encima debajo Alala Espérate Va Lo tiro ahí, tío Pensando que Un mercadito negro Genier Chico Mótelo con calma Buena Diarrea explosiva Y por Con otra diarrea explosiva ¿Qué hay por aquí? Tiendita Podríamos romper aquí Podríamos haber roto aquí la rune, ¿eh? Pero Nah No hagamos esto No hagamos eso siempre que salga grid Podría haber hecho lo de Matarle Salir Matarle Salir Y tal Buscando el segundo resto Perdón El segundo Steam sales Pero nada, tío ¿Para qué? Es un desafío, ¿sabes? La gracia es intentar hacerlo Pues con Con las características Del desafío Claro Esto es Jera Tenemos doble Jera O sea, si me saliera otra Jera Tendríamos Jera Infinita aquí Jera Infinita, tío Pero ¿para qué queremos Jera Infinita? Aquí no hay cuarto secreto ¿Dónde está Jera Infinita sin secreta? ¿Sabes que estaría increíble? Daga del sacrificio Con la daga del sacrificio Uff One-shotaría a todo el mundo, ¿eh? Pero one-shots increíbles Está aquí la habitación secreta ¿No? What? Qué raro, ¿no? Aquí ni nada Me voy a llevar una Jera al menos Aunque sea una, ¿no? Aunque sea nos llevamos una Porque en total Vámonos de aquí Dios A ver, el Boss Brain, hijo Ahí está Perfecto Buena Porque se ha muerto el otro Si estoy pegando a este Comparten la vida, ¿no? Nice Blood Cloth No está mal Dagaz Está muy bien Blood Cloth Bueno, Blood Cloth Creo que no influye A la mosca Así que Una mierda Creo que no influye A la mosca A ver ¿Puedo abrir esto? Ah, sí que puedo Maravilloso Me he quitado Los mofletitos De Coyoynet ¿Qué es esto? Judgment Has aparecido un Vegard No tengo bombas ¿Qué? Tú, estas habitaciones No salen en En las runes normales ¿Eh? Se ha roto al cogerlo, ¿no? Mira mi vida Toda doradita Qué bonito Espero que haya tienda Aquí en este mapa Podemos sacar Muchos ítems Vale, ahora aquí Bombas Dinero Nada ahí De hecho Podría sacar 100 de oro Perfectamente Por Dios Toma en la cara Espabilado Vale, vamos a terminar De explorar Ahí tenemos ya el pie ¿Vale? Tenemos que hacer pie Útero 1 Útero 2 Y luego catedral No voy nada mal Realmente, ¿eh? Voy muy bien Pensé que iba a ser Más complicado el desafío Pero no lo es para nada Un poquito lento Sin más Pero Es divertido De hecho Los desafíos Más difíciles Ya los tenemos hechos Tenemos hecho Ultra Hard Bueno, nos falta Creo que es Backwards Que se llama, creo Que es de ir De atrás hacia delante Empiezas En Mega Satán Y tienes que llegar Al principio The Lovers No hay restock Aquí No hay máquina De restock Que sad Pues Nos llamamos There's Options Estupendo La bolsa de runas Es la hostia No lo parece Pero lo es Pues ¿Qué estaba diciendo? Sí, nos falta Backwards, creo Nos falta El de El de Tiny Planet No sé si lo hice ya Creo que no Coño Buenas, Herif ¿Pero qué está pasando, tío? Estoy comiendo una paliza Que no veas Ay, Dios santo, tío Pero Vamos a ver Estoy comiendo una paliza Que no veas Buena No me suena Si he hecho El de Creo que sí, ¿no? El de Tiny Planet Con Soy Milk Creo que sí Que lo hice ya Vale Tenemos que ir hacia Isaac ¿No? Pues hacia arriba No está mal No tengo la bomba Para sacar el otro ángel Sat Borrush Telequinesis Y nada No quiero nada Vámonos, bebés No está mal, ¿eh? Con toda la vida Que he perdido ahí Me la can de devolver Y estoy muy contento Pues aquí Tenemos que hacer Monasterio 1 Monasterio 2 Y luego Catedral, ¿eh? Y ahí acaba la run La mosca Piensa atacar Vale Buena Uf, que desafío más lento Ahí va Habitación secreta Bombas Nice Pide Y se te dará De hecho, creo que Desbloqueamos a la otra versión De Loki, ¿no? Con este desafío también Desbloqueamos a Epic Fetus Y creo que desbloqueamos a la otra versión De Loki Que está partido por la mitad Y son dos Creo, ¿eh? Vale, estupendo Mira, los desafíos Y las Daily Runes Es Lo peor Del Isaac ¿Vale? A ver Los desafíos pueden llegar a ser divertidos Algunos de ellos Otros son muy frustrantes Y horribles Ultra Hard es horrible Por ejemplo Pero lo peor del Isaac Sin duda El tema de las Daily Runes Y con los logros De la Daily Runes Uf, que pereza, ¿sabes? Pum, me da la boquita Hostia, lo habían rodeado Uh, dagaz Por mí sigue dándome dagaz, ¿eh? Todo lo que quieras ¿Esto no? Me piro Ya que por ahí no hago nada Casi me como eso, tú Me atienda Me vendría bien Pero bueno Para suerte Buena Me llega Me llega A dar Uh, Holy Card Espera un momento ¿Esto qué es? Full Health Holy Card Vale, por Dios A ver Vale No sé si llenarme Holy Card Y tirarlo en el boss Que la Holy Card mola un montón, ¿eh? Te da el efecto de Del Holy Mantle Durante una habitación Está muy bonita La Holy Card No No Dios No sé cómo he escapado de ahí con vida, ¿eh? Guerra explosiva Purity Oh, Purity otra vez Full Health Es mucho mejor, ¿eh? Holy Card Full Health es mucho mejor que Holy Card No le he dado Speedball A ver, me podría llevar Speedball por conseguir Spoon Pero me faltaría una jeringuilla más En cambio, esto se pide Me voy a llevar esto mejor Esto mejor Más corazones Son más hits Que puedo aguantar En el caso de que me hagan falta Me llevo Full Health Básicamente por eso, ¿eh? Porque tengo que tanquear Que hay que matar todavía el corazón Y hay que matar a Al puto Isaac Que Isaac no es difícil para nada, ¿eh? Lo único difícil de Isaac Es la primera fase Después es facilillo Vale, voy a hacer una cosa Y es duplicar Full Health Ok He roto la caca roja justo Para no tocarla Nada pasó, tío No hace falta eso ¿Esto merecería la pena? God Head Bueno, God Head Ya no merece tanto la pena Ahora ¿Y aquí qué hay? Para ser el Keeper Ah, dos ítems que ya no nos valen Para mucho, ¿eh? Pero, chico Boss Brain Ahí Vale Vale Cuidado Yo creo que Rotter Baby Bueno, perdón Rotter Baby Brothers Bobby Y Ghost Baby Si quieres afecta, ¿no? Tu modificador Porque hacen más daño Hacen mucho más daño ellos dos O es mi imaginación Quizás sea mi imaginación ¿Qué es esto? A glass Me da igual Hasta luego Qué buena la llave, papá, ¿eh? Toma Feligri Feather Los Ángeles, ahora te sueltan ítems Me lo va a llevar, ¿eh? Tío, no me ha soltado ni O sea, ¿desde cuenta que no me ha soltado ni una bomba? Bueno, ni una no Me han soltado muy pocas bombas Muy, muy pocas Y me hace falta una bomba ahora Para Para el Ángel Me gustaría que me diera a volar El Ángel Bueno, así puedo romper la estatua, claro Vale, el cuarto de sacrificio No me da la bomba, ¿vale? Tendría que haber matado al primer boss Antes de un minuto Y creo que no lo hice Ah, pero puedo llevarme a Galath Pero si me llevo a Galath ¿Se puede salir del cuarto del corazón? No lo sé, tío No quiero dejar la partida de full health Porque si no se puede salir De la habitación del corazón Bien, gracias Otra más Estupendísimo Joder, Larry No me caes bien, ¿eh? Tú y yo éramos colegas, tío ¿Por aquí? Chacho, ¿cuánto queda, tío? Paso Vale, esto no es fácil, ¿eh? Este combate no es fácil Porque de hecho Creo que si se alarga lo suficiente Salen adds ¿Ves? Un montón, además Un montón de adds He repelido la... La esa, tú Vale, bien Y cuarto con los ángeles Maravilloso Sacred Heart No nos vale de nada, ¿no? Qué pena conseguir Sacred Heart Y no aprovecharlo Sacred Heart Es uno de los mejores ítems del juego Es maravilloso Breath aliento de la vida Voy a llevar Sacred Heart igualmente Es la leche este ítem Lástima que no puedo aprovecharlo, tío Duele, ¿eh? No poder aprovechar Sacred Heart Pero bueno, 20 de daño Las lágrimas Lo que... Las lágrimas Lo que está metiendo la mosca Trisagion Tampoco Trisagion y Sacred Heart Y no puedo utilizarlo Y no puedo utilizarlo Trisagion y Sacred Heart Y no puedo utilizarlo De forma normal Qué triste, tío Lo que nos estamos perdiendo ¿Qué hace ahí a Lot Mushroom? Qué random, tío Esto es más daño, ¿eh? Que hace ahí a Lot Mushroom, tío Estoy viendo cuartos muy raros En esta run Coño, no lo vi Esto no nos vale de nada Bueno, sí Cuenta como un hit, ¿eh? El medio corazón de alma Sagrado Cuenta... Cuenta como medio hit Bueno, cuenta como un hit Tío, se lo que le hagan Quitar Bob's Brain Voy a one shot No, tío Me salió sin querer, ¿eh? Uy, arofante Qué maravilla Vale Uf, Sacred Heart y Trisagion, tío Es que... Me encanta Sacred Heart Magic Mushroom Qué locura Muy desplica y medios Abajo... Yo creo que ya va a estar por abajo Ok No nos interesa ese trinket Vive el Tract ¡Pum! Como me gusta la música de la catedral, ¿eh? Me encanta Por cierto Para los nuevos Que me pareció leerlo Un comentario No podéis utilizar mods Hasta que matéis Al pie de mamá Por primera vez ¿Vale? Que me pareció leérselo A alguien que dijo Que no le funcionaban los mods No sé qué historia Los mods... No, los mods funcionan Lo que no funciona Son los desbloqueos No podéis jugar con mods Hasta que matéis Por primera vez Al pie de mamá ¿Vale? Si no lo hacéis de esa manera No podréis desbloquear Absolutamente nada Cuando matéis al pie de mamá Ya os podéis poner Todos los mods Que os dé la gana Así funciona ¿Vale? No es la primera run Es la primera vez Que mates al pie De mamá Hemos completado Nuestro desafío Ojo Como repele Como repele El alma Cuando son tantas Le cuesta un poco Va, esta fase Es un poco coñazo Ya cuando se mete En la otra fase Que en la que empieza A tirar los rayos Ya es más fácil Ahora Ahora viene La fase fácil Esta es la fase fácil Toma Listo Desafío completo Mis panitas Family man Desbloqueado Epic fetus Y el challenge 11 Class canon Me han dado dos logros De steam No los tenía Epic fetus Y el desafío 11 Class canon Ojo, eh Un desafío más Family man Nos quedan complicados Que yo Que yo O sea, que yo conozca Brains Este creo que es Horrible Este es horrible Este es con 3 bobs brain Me cago Mi puta Este es horrible Backwards Este también es un poco feo The guardian Creo que es feo también Eh, y cursed ¿Dónde está cursed? Este también es horrible Creo Solar system Y suicide king Pues no tenía hecho Suicide Eh, solar system Cat got your tongue Creo que Este también creo que es horrible Buah, hay unos desafíos Que son horribles Gente, pero bueno Eh, espero que os haya gustado Ha estado muy guapo Y nos vemos en el siguiente Chaito ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, por favor ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, por favor